Bueno, vamos a comenzar con la primera quesadilla, la vamos a hacer de carne, el mix de aliños, una cucharada, ahora agregamos el pimiento verde y la cebolla. Agregamos la cebolla, el pimiento, la pasta de tomate, la carne ya está media cocida, ahora cocinamos por 10 minutos aproximadamente para que todos los sabores se integren y listo. Ya tenemos la carne lista, se muere el aroma que tiene, la ponemos al bol y empezamos a armar la quesadilla. Ponemos la tortilla, primero vamos a poner un poco de queso, la carne, el maíz, un poco de queso para sellar, la doblamos, la tostamos y listo. Ahora vamos con la segunda quesadilla, sartén caliente, aceite caliente y agregamos el pollo. Y vamos a agregar el aliño, vamos a esperar hasta que se cocine y vamos a agregar la cebolla y el pimiento rojo. Ya tenemos el pollo listo, lo pasamos acá al bol y empezamos a armar la segunda quesadilla. Sartén, si queréis le pueden agregar un poquito de aceite de oliva para llegar a ese dorado perfecto. El queso, ingrediente principal, el pollo, el maíz y más queso. Ya tenemos la primera quesadilla de pollo lista, así que ahora la sacamos y seguimos con la siguiente. Y ahora vamos con la tercera quesadilla, la vegetariana, así que en un sartén caliente vamos a agregar pimiento amarillo, pimiento rojo, el calabacín. Vamos a condimentar con el mix de aliños. Agregamos tres cucharadas de pasta de tomate. Ya tenemos las verduras listas, las reservamos en un bowl. Tortilla, queso, las verduras, los frijoles, maíz y un poquito más de queso. Ya tenemos la tortilla ahora, la quesadilla lista y la retiramos. Y miren, ya tenemos acá las tres quesadillas listas. Una de pollo, una vegetariana y una de carne. Ideal para todos los huevos. Y bueno amigos, ya hemos llegado al final de este programa. Espero que hayan disfrutado y aprendido de todas las recetas que preparamos, porque la hicimos con mucho cariño y mucha dedicación. Sigan atentos a las novedades que se vienen en el canal de sabores y nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!